ustedes pueden ver lo que el espíritu maligno está hablando esa persona, ese espíritu maligno estuvo, vino, estaba en toda su familia estuvo en toda su familia y así ha encontrado cantidad de casos casi siempre, casi siempre, en cada persona hay espíritus de los antepasados por eso es extremadamente importante conocer de esto para poder solucionar el problema porque mientras usted no lo conozca, usted no puede solucionar el problema solucionarlo ellos se quedan caídos siempre en la casa, en el lugar de ahí se mueve la familia, siguen los hijos y siguen ahí, hacen descendencia dice la palabra de otra tercera y cuarta generación aunque hay un caso, si es por fornicación, si es por acoso de si es creo que es la décima generación, o sea, hay que lidiar con todos ellos pero es fácil lidiar por la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario por eso es importante entregar el corazón a Jesucristo conocer de Jesucristo hacer lo que a él le agrada tener la autoridad de Jesucristo en uno para luchar a los demonios porque hay algo importante y es una ventaja los demonios saben la palabra de Dios ellos saben que están ilegalmente en usted si usted es cristiano y está caminando en los caminos del Señor bien, ¿no? lógicamente ellos saben eso entonces los demonios saben la palabra de Dios usted cuando usted lo que hace es confrontarlo al demonio con lo que él sabe, con la palabra de Dios con la palabra le dice no, es que dice la palabra si, estás ahí estás ahí con justa razón por las maldiciones generacionales lo dice la palabra de Dios pero Jesús esta persona le pertenece a Jesucristo le entregó el corazón a Jesucristo esta persona es cristiana y Jesús hizo la obra completa en la cruz del Calvario y esa maldición Jesús también la quitó porque escrito está maldito ese que el colgado es un madero Jesús hizo maldición entonces usted le repite la palabra le dice a él que usted sabe la palabra usted le repite la palabra es que lo que usted va a confrontarlo no, no, no es que usted es que no, es que me digo, sí pero es que dice la palabra de Dios esto, esta cosa entonces el demonio se confronta con la verdad y es cuando dice tengo que irme tiene que irme entonces ahora tiene que irse pero hay que echarlo en el nombre de Jesucristo fuera en el nombre de Jesús hay que echarlo igual esta persona en el video usted puede ver ese video más adelante incluso está en toda mi página de internet en donde le dice el demonio lo que pasa es que ella no me ha dicho sí, ella rompió con las maldiciones sí pero ella no me ha dicho que me vaya ella no me ha dicho vete ahí está la clave no le están diciendo vete fuera en el nombre de Jesús a los demonios no le están diciendo pero cuando ya se le dijo ok vete ya se fue el demonio tranquilamente se fue el demonio pero hay que decirle vete hay que echarlos en el nombre de Jesucristo así es hermanos queridos entonces las maldiciones nacionales hermanos hay que manejar eso con todo en el próximo sábado vamos a seguir con estas puertas generales lo voy a dejar usted en suspenso para que usted esté conectado el próximo sábado hermanos aquí hermanos yo no voy a darle toda la medicina al mismo tiempo sí porque hay más gente pero a medida a usted no se le va a quedar muchas cosas y segundo de que el programa tampoco nos lo permite porque vamos a hacer ahora lo que ahora en este momento lo que vamos a hacer es las oraciones generacionales vamos a hacer ahora las oraciones para que a su demonio de usted en este momento de usted y lo que también usted video en el nombre de Jesucristo a muchos de monos generacionales y muchas cosas más porque vamos a hacer la oración y ahora sí la oración la oración de liberación que vamos a hacer en este momento amén ustedes recuerden maldiciones generacionales son maldiciones Jesús las quitó no tiene por qué tan usted nada de influencia maligna pero tiene que reclamarlo con base a la palabra de Dios y la autoridad y el poder en nombre de Jesús esos demonios tienen que echarlo de usted de su casa familiares todo ahí porque si no lo hacen ellos siguen operándolo usted ahí y ya han agarrado tanta fortaleza o acostumbrados a tantos años ahí que no se quieren ir no van a querer seguir a menos que usted tome la determinación de en el nombre de Jesús echarlo tiene todo el poder de usted Jesús a nosotros nos delegó poder y autoridad a nosotros a usted y a mí para echar fuera demonios en el nombre de Jesucristo así que hay que hacerlo ¿es necesario hacerlo? debemos hacerlo para nuestro bien de nosotros familiares hijos descendencia y de la humanidad de su hogar porque así usted está lidiando con lo que también usted mismo con las maldiciones las maldiciones generales de usted de usted mismo tienen que lidiar con las maldiciones generales de su esposo o esposa si está casado o de su novia si está novia porque para que usted se amarre usted con los demonios que tienen ustedes de los antepasados de usted maldiciones de usted más súmale las maldiciones de los de la maldición de su esposa o esposo o de su pareja se unen en eso y es por eso cuando hay cantidad de conflictos tremendos destrucciones hijos con problemas con enfermedades raras que eso no es de Dios que eso vino por algunos de los cónyuges en este caso es decir que son parejas matrimonios algunos de los cónyuges él tiene muchos casos así muchos casos así en donde el problema de ese niño o de usted ya adulto vino de parte del papá o mamá de parte de papá o mamá y de muchos casos el papá este caso fue de real el papá antes de casarse con la mujer con la esposa tuvo otra mujer tuvo otra mujer y la abandonó aquella mujer tomó una mala decisión y le colocó una maldición con brujería al hombre que la abandonó y esa maldición era para él y su descendencia este joven este joven en ese entonces hombre en ese entonces joven en ese entonces se casó de nuevo y tuvo hijos pero los hijos hermano totalmente vida destruida cuando le hago liberación a esa persona a una de esas hijas ya arriba de 70 años de edad le hago liberación me sale el démono diciendo eso que estaba ahí y era el culpable y era el culpable de todos los fracasos que esta mujer tenía que esta mujer había tenido y todos los fracasos de las hijas de ellas todos los fracasos una hija en el estaba o está todavía en parte psiquiátrica en lugares así que la tienen allí y la otra hija también destruida todo todo destruido y aún así y además la hermana el hermano de esta mujer de arriba de 70 años está como loco ya como loco anda como loco en las calles en México una vida destruida por una maldición que vino por el pecado de por allá del papá del papá cosas que hacen allá desconocen la gente actúa así y le envía maldiciones afecta gracias a Dios que esta mujer fue libre para la gloria de Jesucristo ese maldición se cortó fueron sacados de inmunos de esta mujer pero ya había ya había sido una vida 70 años sufriendo 70 años sufriendo tremendo así que todavía hay mucha gente algunos de ustedes están en esa situación están en esa situación investiguen qué hicieron sus antepasados cómo se portaban mira hagan estudio todo hacer caso a su mamá que le comente aunque a veces no lo comentan ellos no por pena indaguen a su esposa hablen en este video incluso compartan este video hablen por su esposa que le cuente la vida pasada de los antepasados que le cuente que le cuente porque muchas cosas hay muchas cosas hay por eso es importante lidiar con estas maldiciones generacionales que legalmente ya están destruidas Jesús las quitó contra celas de Jesucristo pero los demonios siguen ahí que hay que sacarlos y ayuda mucho ayuda mucho identificar qué hicieron ellos porque si esa persona hizo cosas grandes ya ese demonio está en usted así con usted lo más seguro así con usted o en su familia cualquier cosa visitaron a un brujo mataron trabajó estuvo en la guerra con Hitler por allá porque ha encontrado demonios que han estado tienen los antepasados y han estado en la época de Hitler en la guerra si mataron mucho si hicieron cosas eso es importante hermanos lo estamos inscritos de su mano vamos a comenzar ahora la liberación oración de liberación recuerden son todos los sábados acá de 8 a 9 es de gran bendición esto compartan estos videos compartan conectamos con el cuerpo de Dios sea verdaderamente libre a eso vino Jesucristo a eso vino Jesucristo a dar una completa libertad a través de la obra completa que hizo la Cruz del Calvario que ya lo hizo ya lo hizo totalmente en la Cruz del Calvario hace más de 2.000 años ahora en otras partes reclamar eso y vivir con base a eso en el nombre de Jesucristo vamos a orar un poco ustedes ya han pedido algunos han pedido ya oraciones hermanos entonces por favor cierre los ojos por favor relájese toma respiración una, dos, tres veces respiración para que usted se relaje si está de pie mejor tome asiento siéntese siéntese vamos a comenzar esta las órdenes ahí pare mi Dios Señor sé que estás conmigo estás con lo que está viendo tu video porque tú es el que nos ha juntado tú es el que nos ha reunido para la obra para que las personas sean libres y conozcan la verdad Señor te bendecimos Jesucristo te bendecimos Padre por enviar Jesucristo Señor aquí hacemos tu gloria la obra de gloria siempre para ti Jesús siempre porque tú que haces la obra Señor tú es el que está puesto el que eres como el hacer Señor Espíritu Santo de Dios este este sobre es tuya que sobre es tuya Señor sé tú hablando de mí Señor sé tú Señor viendo tu palabra para que esta persona conozca la verdad Señor sean libres Señor porque ilegalmente Señor hay muchos demonios en estas personas ahí en tu video que deben ser sacados para tu honra y gloria a Jesús me pongo Señor en la armadura de Dios como siempre Señor siempre todo el tiempo me la pongo siempre está puesta Señor me cubro con tu sangre Jesucristo cierran los ojos ustedes hermanos en el nombre de Jesucristo ya comenzamos la liberación muchos demonios de ustedes ya se están yendo se están desde que empecé a hablar con ustedes muchos demonios de ustedes se empezaron a ir muchos de ustedes han empezado a bostezar así que en el nombre de Jesús le hablo a todos los demonios que tú has siguen esta persona viendo este video demonios ya ustedes saben la verdad ya ustedes saben la ustedes saben lo que habla aquí yo de hecho usted está escuchando lo que he hablado aquí yo así que en el nombre de Jesucristo recuerda sus cosas de esta persona de familia de los hijos de descendencia y se marchan de ellos para siempre en el nombre de Jesús desocupenlo en el nombre de Jesús desocupenlo a todos fuera de ahí ustedes no tienen ya derecho legal ningún permiso legal está en estas personas desocupenlo todo en el nombre de Jesús todos demonios maldiciones generacionales todos pecados estas personas ya se fueron quitadas en la cruz del calvario así que habla el nombre de Jesús a todos demonios alto rango arrancos que están ahí con todo su reino salen de ahí para siempre en el nombre de Jesucristo desocupenlo fuera fuera de ahí los arrancos de ahí los desarraigo en el nombre de Jesús de ahí he dicho fuera para siempre fuera para siempre en el nombre de Jesús fuera no se queda no se queda ni un solo demonio dando vuelta aquí en esta familia no tienen nada que hacer Jesús hizo maldición en la cruz del calvario y pagó estas personas son libres ahora en el nombre de Jesús son libres suelten el matrimonio suelten a su pareja suelten en el nombre de Jesús en sus hijos en el nombre de Jesús sueltenlo todos fuera de ahí fuera en el nombre de Jesús fuera todos de ahí no se queda en un solo demonio en nuestra familia esta gente no se queda en un solo demonio aunque ustedes quieran quedarse ahí demonios ustedes no se pueden quedar ahí tienen que desocuparlo todos desocupan en el nombre de Jesús incluyen demonios pecados esta persona cometió pecados o brujerías o pastos todo eso que va anulado en la cruz del calvario ustedes lo saben bien ese pasto de brujería pastos satánicos que hayan hecho ahí esos pastos quedaron quitados porque vale más el poderoso y el único para el pasto que vale en la mitad de la persona el pasto de sangre de Jesús en la cruz del calvario que con su sangre y su cuerpo realizó realizó así que usted no tiene nada que hacer en esta persona y el pacto de sangre de Jesús es eterno es de bendición es de liberación es de salvación es de vida nueva y vida eterna usted no puede que hacen ello ya el trabajo de ustedes la misión de ustedes se la acabó ya su función el trabajo que están ustedes haciendo en esta persona y familia se agotó se acabó por lo tanto en el nombre de Jesús fuera para siempre de ahí a todos ustedes los envío en el nombre de Jesús para dentro del abismo y nunca más regresan a esta familia en el nombre de Jesús fuera todo de ahí todo fuera al hombre fuerte lo ato con todo su reino los hombres fuertes los atos lo he hecho fuera en el nombre de Jesús de ahí desocupenlo fuera para siempre no tienen ningún derecho legal no tienen ningún permiso legal ninguna autoridad sobre estos hijos de Dios no lo tienen tienen que todo desocuparlo fuera ahí en el nombre de Jesús fuera fuera de ahí fuera para siempre para siempre sea dolor cáncer lo que sea lo que sea suelten a estos hijos de Dios en el nombre de Jesucristo fuera de ahí fuera de su cabeza de su pensamiento fuera en el nombre de Jesús cancelo todos los conjuros los rezos las palabras de maldición que estas personas hayan hecho con brujería todos los cancelo en el nombre de Jesús cancelo todas las brujerías en el nombre de Jesús todas las brujerías que las personas han hecho con oraciones demoníacas con conjuros lo que sea con amarres todos en el nombre de Jesús los anulo queda todo anulado en el nombre de Jesús demonio queda todo anulado ya así como tú tienes que hacer ahí recuerdan todo y se marchan ahí para siempre en el nombre de Jesús fuera para siempre fuera 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 en el nombre de Jesús fuera fuera de ahí suelten la cabeza les saco todas las agujas que le colocaron a estas personas en el nombre de Jesús les saco todas las agujas que le colocaron en su cabeza en su cuerpo en sus manos en sus brazos en sus piernas en sus partes íntimas en su corazón fuera de ahí la aburrida se nubló los patos se nublaron los pecados fueron quitados las maldiciones fueron quitadas estas personas son de Cristo ustedes pueden ver qué hacen ellos fuera de ahí inmediatamente en el nombre de Jesús fuera todos fuera de ahí inmediatamente en el nombre de Jesús fuera fuera no se queda ni uno solo ahí no se queda ni uno solo ahí ni uno engaño que te crees que hay engaño ahí también te vas en el nombre de Jesús suelten la espalda en el nombre de Jesús suelten la espalda y suelten la columna en el nombre de Jesús los arrancos de ahí en el nombre de Jesús dolor te arranco te desarraigo en el nombre de Jesús la familia fuera de ahí te arranco te desarraigo en el nombre de Jesús fuera de ahí Fuera de su mano Fuera de su corazón Taicardia, taia el corazón Fuera de ahí, para siempre, en nombre de Jesucristo Y de su familia De momento también de ruina económica De escasez Fuera de ahí para siempre, en nombre de Jesús No tiene ningún derecho legal No tiene nada que aceptar el hijo de Dios Fuera de ahí para siempre, en nombre de Jesús Fuera, no se queda ni un solo demonio ahí Ni uno solo se queda ahí Ni uno solo se queda ahí Ni uno solo se queda ahí No tiene ningún derecho legal No tiene nada que hacer en estos hijos de Dios Desucúpenlo Fuera para siempre de ahí Para siempre Para siempre No se queda ningún demonio, nada Esos pecados Personas que cometieron O los antepasados De aborto Fueron quitados ya Así que demonios de aborto Fuera de ahí Fuera de ahí Asesinato Asesino Fuera de ahí Muerte También te vas en el nombre de Jesús Muerte de esta familia Desucúpenlo Fuera de ahí En el nombre de Jesús Fuera Enfermedad También te vas en el nombre de Jesús ahí Fuera de ahí Desucúpenlos En el nombre de Jesús No se queda ni un solo demonio en esta persona Satanás tú estás derrotado Jesús te derrotó en la cruz del Calvario Con su huesta demoníaca fueron derrotados No tienes nada que hacer en estos hijos de Dios En el nombre de Jesús Satanás Si tú has enviado palabras Has enviado demonios Misiones contra esta persona Para que no avancen en el Evangelio O no conozcan de Cristo En el nombre de Jesucristo Te cancelo Destruyo Esa orden que tú viste Es en el nombre de Jesús Te la cancelo Todas en el nombre de Jesús Así que demonios Ustedes fueron enviados a Satanás El trabajo de ustedes Acabó de ahí Yo ustedes en el nombre de Jesús Los envío Fuertas personas De esta familia Y los envío para dentro La misma Todos en el nombre de Jesús Fuera ahí Se van todas las enfermedades Se van todos ahí En el nombre de Jesús No dejan nada ahí Desucúpenlo En el nombre de Jesús Desucúpenlo todo ahí Todos No se queda nada ahí No se queda Ni un solo espíritu demoníaco Ni enfermedad Nada ahí En el nombre de Jesús Fuera para siempre de ahí Fuera Fuera Miedo Eres muy conocido Miedo También te va a dar De ahí En el nombre de Jesús Miedo Miedo Fuera de miedo Te vas a pánico Te vas a temblor Fuera de ahí Te vas a preocupación Te vas a todo tu reino De ahí En el nombre de Jesús Desucúpenlo Fuera de ahí Fuera Fuera de ahí Fuera Saben, salen todos los demonios de homosexualismo ahí Todo demonio de homosexual Lesbianismo Aperación sexual Desucúpenlo En el nombre de Jesús Fuera de ahí De bueno, es eso oral Que entraron por ese acto indebido Se van de ahí para siempre en el nombre de Jesús Desucúpenlo Fuera de ahí para siempre Fuera para siempre En el nombre de Jesús Suelten las manos Suelten los brazos En el nombre de Jesús Cristo Destruyo Todos los lazos Que a estas personas Que hayan colocado Cuerdas En los muñecos En la foto En su cuello En su cuerpo Para que estas personas no avanzaran No avanzaran Ni progresaran nada En el nombre de Jesús Bando las espadas Y corto todos esos lazos Que le colocan Todas esas cuerdas Los amarres Los destruyo Los corto En el nombre de Jesús Resuelto el nombre de su cabeza Resuelto el nombre de Jesús Sus espaldas Sus brazos Sus manos Sus piernas Sus pies Todo se lo suelto En el nombre de Jesús Todo Todo Si la pusieron en un cementerio Enterraron Todo Los saco totalmente de ahí En el nombre de Jesús Todo Los saco de ahí Todo Y casi a otro Conjuro Rezo que hayan hecho Y palabras Maldición Decreto que hayan hecho Todos los cancelaron En el nombre de Jesús Todo En el nombre de Jesús Que sobre todo Nombre Todos los cancelaron En el nombre de Jesús Si la enterraron En un cementerio Lo que sea Todos los sacan En el nombre de Jesús Los cementerios Lo que hayan puesto ahí Lo que hayan puesto Lo que sea Todo lo destruyo En el nombre de Jesús Hayan dado con comida Bebida Brujería Lo que sea Todos los conjuros Que hicieron Todos los cancelaron En el nombre de Jesús O cual En el nombre de esa persona Lo que sea Todo lo canceló Lo destruyo En el nombre de Jesús Todo 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 lo destruyo En el nombre de Jesús Todo Esa prisión Esta persona La puesta En el nombre de Jesús La destruyo La saco de ahí En el nombre de Jesús Todo Ahora que el nombre de Jesucristo Todos los demás relacionados con esa Con esa cosa de inmunidad que por hubiera que han hecho ahí Todos se van de ahí en el nombre de Jesús No se quedan en un solo inmunidad ahí, ni de ellos Ni sus hijos, esposos, nada Desculpan totalmente el nombre de Jesús, fuera de ahí Para siempre En el nombre de Jesús Para siempre, estas personas son Libres ahora en el nombre de Jesús Son libres Hogares restituidos En el nombre de Jesucristo Estas personas son libres Ahora en el nombre de Jesús Son libres, en el nombre de Jesús Son libres todos ustedes Libres, en el nombre de Jesús Son libres Son libres En el nombre de Jesucristo Espíritu Santo de Dios Te rego Señor que si Quienes a estas personas que están ahí, la ayune con tu gozo Con tu poder Viene a la Señor mi Dios, si encuentras más de bueno por ahí Tú sabes que hacer, tú sabes que limpia Santifica a esta persona que están aquí Padre, en tu nombre de Jesucristo Yo en tu nombre Señor Yo a esta persona la bendigo en el nombre de Jesús Señor De cada palabra De cada tu gracia Que tu misericordia Con cada uno de ellos mi Dios A ellos Familiares Negocios Los bendigo en tu nombre Jesucristo mi Rey Mi Dios Y que ellos sean Señor Testimonios vivos Señor De tu poder De tu gran amor mi Dios Y que ellos también den la palabra tuya mi Dios Saca gente mi Dios Instruye gente mi Dios Que salgan también liberaciones Que predique tu evangelio Que conozcan de ti Jesucristo Te lo pido para que en el nombre de Jesús Mi Dios De cada dos Mi Dios Esta persona bajo bendición En tu nombre Jesucristo En tu nombre Señor Amén Y amén Gloria a Dios Puede abrir los ojos hermanos Gloria a Dios Puede abrir los ojos hermanos Felicidades hermanos Felicidades hermanos Muchos de ustedes Han sido libres hermanos Muchos de ustedes Muy diferentes Lo sé Lo sé Muchos de ustedes Diferentes ahora A gloria de Jesucristo Pueden escribir testimonios Yo mucho gusto Aquí lo Eh Me gustaría compartir Que tengan ustedes testimonios Ya recibí durante la semana Muchos testimonios De la gente que han sido liberadas Por los videos Por los programas Mucha gente ha sido En vómitos Mucha gente O sea Han sido liberadas Por la gloria de Jesucristo Así que Ahora estamos A la sesión Hora de preguntas Y respuestas Vamos a entrar A la sesión De preguntas Y respuestas Ahora Amén Y recuerden Hay que conseguir los libros Díganme a mi Como conseguir los libros Y ustedes me escriben Y ahí Yo soy Desde aquí de Estados Unidos Creo que desde aquí de Estados Unidos Yo puedo usted enviárselo A cualquier parte del mundo Cualquier parte del mundo Ustedes Yo puedo enviar Desde aquí de Estados Unidos Porque Hay dificultades Hay distribuidoras Las librerías hermanos Esto es un problema Pero bueno De todas maneras Están en la Amazon Está en mi página de internet En cristolibera.org Están los libros Me escriben Me dicen Y yo hago Cuántos libros desean Y yo les puedo decir Porque estos libros son claves Para su vida En deliberación Palabra de Jesucristo Por supuesto El principal libro Es la Biblia La palabra es la clave Pero aquí hay mucha información Muy valiosa Que es parte de Dios Son tres libros Manual del libro Libérate Ahí está Para que usted practiquen todo Liberación Autoliberación Este y liberte Las enfermedades La verdad es clave Muy clave Porque muchas de enfermas Que no debe estar enfermas Que dijo Dios No me está enfermo Este libro Base Y liberte a las opresiones Son tres libros Que yo recomiendo Que yo recomiendo Que cuando lo compren Cómplenlo juntamente Todos los tres Porque son como una serie Es como una serie De libros Donde primero es este Segundo es este Y tercero es este ¿Ok? Incluso cuando lo lean Ustedes Léanlo así Por favor Y practiquenlo así Es importante Todo esto Muy importante Preguntas Respuestas Pueden hacer unas preguntas Ahí Palaburía de Jesucristo Amor Entra la sesión De preguntas ahora